No te preocupes, mami, nada pasa Soy de pocos morros que le avanzan Todos modos tengo mucha feria Y me lo gasto cuando y como quiera Aunque existen tratas y de millones No hay directo, esto no te lo tomes Si quieres, pregúntale cualquiera Cambiaste un oro con uno de tierra Lo malo que te tenía aquí en mi casa Con gente que me ama y que me abraza Y que me apoyaron cuando no pude Y lo logré cuando nunca lo tome Eso me pasa por tenerte cerca Y ahora pagando lo que me cuesta Por enamorarme una belleza Yo casi, casi perdí la cabeza Y mira que casualidad Más regresas cuando te convengan Pero ya no hay macha atrás Tu pecado se convirtió en mi condena Yo ya no vuelvo contigo Por más que quiero esto Ya no se puede Mejor me enfoco lo mío Generando estas paquitas de cien Tú sabes, chiquita Eeeh, 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 eeeh No lo vuelvo a repetir Yo sé que todavía tienes esperanza Otro tipo que me has cometido Y sé que me extrañas y no lo lleves Mami, ya sabes, vuelve lo que quieres Eeeh, 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 eeeh Mira que casualidad Regresas nomás cuando te convenga Pero ya no hay marcha atrás Tus pecados se convierten en mi condena Yo ya no vuelvo contigo Por más que quiero esto Ya no se puede Mejor me enfoco en lo mío Generando estas paquitas de cien Eeeh, 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 eeeh Conquistando corazones Con papá, eh Soy compa moreno Eeeh, eeeh, eeeh Yeeh, eeeh, eeeh, eeeh